Hola mis amigos, bienvenidos a Casa Jardín de Philly. Pues yo les había dicho mis amigos, que yo les iba a presentar como hacía yo unas verdolagas con carne de puerco en salsa verde. Yo siembro donde pongo mis verdolagas, unas matas de frijol para que haya gotitos, o también mi maíz para que haya elotes. Pues ahora, ya llovió y hay verdolagas. Me hacen favor de acompañarme, voy a ir a cortar las verdolagas. Bueno mis amigos, entonces ahorita vine a cortar estas que están aquí. Estas son verdolagas grandes, tengo de las chiquitas, tengo de todo, pero ahorita voy a cortar estas porque se ven preciosas, preciosas, se ven muy bonitas, muy sabrosas estas verdolagas. Así las corto, nada más de medio tallo, les dejo todo este tallo para abajo para que vuelvan a crecer. Da y da sus matitas, muchos retoños que vienen de la tierra. Esta comida va a quedar muy sabrosa, muy fresca porque son acabadas de cortar mis amigos. Miren nomás, que chulada de verdolagas. Bueno, pues yo pienso que ya con estas, porque estas rinden mucho, son gruesitas. Las otras son más chiquitas. Ya que estoy aquí mis amigos, les voy a enseñar una flor muy bonita. No las he limpiado. Aquí va esta. Esta ya está floreando. Esta mata se llama Corona de Cristo. Esta apenas es un botón que dentro de unos 4 o 5 días ya está, ya desponjó. Esta no está, ya se está acabando, pero da muchísima. Ahora que haya muchas, 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 se las voy a presentar. Ahorita vamos a preparar las verdolagas. Acompáñenme mis amigos. Sin ninguna química, sin nada, nada, nada más, solitas nacen de la tierra. Como vengo de cortar mis verdolaguitas, ahorita voy pasando aquí a donde mi nuera, mi hijo, les gusta mucho las plantas y ya han sembrado sus plantitas. Nomás que apenas están retoñando porque de veras estaba muy seca aquí la tierra, les echaban agüita, pero no es igual como el agua que viene del cielo. Miren, aquí tiene una planta que está floreando. Yo aquí como las conozco poquito, les dicen Josefinas, no sé. Si les dicen Josefinas, ay, siquiera yo me hubiera llamado Josefina porque esta flor está re bonita. Bonita, bonita, mis amigos. Ay, no voy a decir que estoy loca, no, 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 estoy bien, pero pues esta flor está re bonita. Y si se llama así como yo sé que se llama Josefina, mmm, mis amigos. Y aquí ha sembrado muchos rosales. Ahora que floren los rosales, se los voy a presentarles. Aquí tienen otra preciosa, preciosa que está. Quieren nomás. Ay, qué preciosas. Pero ahora que estén floreando los rosales, se los vamos a presentar. Como les digo, estos no son míos, son de mi nuera y mi hijo. Les gustan tanto las plantas como a mí me gustan. Miren, qué flor tan preciosa. Ay, qué flor, imagínense, qué flor tan bonita. Yo subí un video donde andaba yo cortando calabazas. Pues esta es la mata de calabaza otra vez. Como yo le ponía agüita, pues no se secó. Ahorita ya va a ratoñar, ahorita ya va a tener mucha calabaza tiernita. Y de aquí es donde yo agarro. Yo casi no compro, yo agarro de las que siembro. También les voy a presentar dónde tengo otras verdolaguitas. Aquí siembro. Y no lo más yo. Mucha gentecita, pues yo pienso que también siembra. Porque aquí se da muy bien. Nomás que de estas no voy a cortar. Porque ya están asemillando mucho. Y voy a dejar que asemillen para que vuelvan a hacer más. Entonces ya las arranco de ahí y las pongo en otro lugar. Las semillas ya las tiro en otro lugar. Pero como aquí queda la raíz, queda el tallito, entonces ahí vuelven a nacer más. Vamos a preparar las verdolagas. Pues ya llegué de cortar las verdolagas. Como les digo, esta se llama verdolaga grande. Cuando ustedes deseen hacer una comida como esta, ustedes vayan al mercado. ¿O a dónde las venden? Venden de esta grande y venden de la chiquita. Pero esta grande es muy sabrosa. Igual que la chiquita. Así es, el mismo sabor. Muy sabrosa. Bueno mis amigos, ahorita las voy a poner por aquí porque voy a picar la carne. Esta es la carnita. Es kilo y medio de carne de puerco de costilla. Entonces aquí estos son los tomatillos. Tomate de cáscara. Esto es un kilo de tomate. Chiles serranos. Estos pican. Estos pican mucho. Ustedes pueden ponerle al gusto un poquito más, un poquito menos. Yo muelo primero los chiles. Ya que molé los chiles, los separo en un trastecito. Y ya luego muelo los tomates. Entonces le echo los tomates y ya el chile le voy poniendo de a poco, de a poco hasta que sea al gusto. Le pongo unos clavitos de estos cominos. Tomillo. Y le pongo pimienta. Esta es pimienta. Y ajo. Este es ajo. Entonces, mis amigos, voy a poner a cocer la carne. La voy a picar. Esto es a su gusto. Yo la pico, pues así, chiquitos o grandecitos, como sea. Esto se llama costilla de puerco. No llovía, no había verdolaga. Y luego, como yo les digo, aquí está lejos y ir a donde las venden, allá en el pueblito, en Jalpan de Serra, Querétaro. Entonces, allá vamos. Pero como no ve yo, no dice yo, ay, mejor voy a esperar hasta que yo vaquero unas verdolagas. Que yo corte, que las veo que están limpias, chulas. No tienen ninguna química ni nada. Lo que viene es que voy a lavar la carne. Bueno, mis amigos, ya la lavé. Entonces, como ya tengo acá mi cazuela, esta carnita va cocida primero en poquita agua. Cuando ya el agua se reseca, entonces ya hace frío y ya es cuando ya va lo demás. Ahorita aquí, le voy a poner unos dos ajitos, un pedazo de cebolla y sal. Eso es lo que le voy a poner. Dos ajos, para que esté cociéndose y esté agarrando un sabor muy sabroso. También le voy a poner un pedazo de cebolla. Mira, mis amigos, para de ratito va a estar riquísima esta comida. Ahora, le voy a poner la sal. Bueno, mis amigos, con eso. Con eso, esa pizquita, porque a la salsa, al chilito, le voy a poner también sal. Y entonces, pues ya queda muy sabroso. Ahora, vamos a esperar que se cueza aquí la carnita. Cuando se cueza la carnita, entonces ya le voy a poner lo demás, mis amigos. En lo que se está cociendo la carnita, allí también voy a poner a cocer los tomates y los chilitos. Ahorita los voy a lavar. Entonces, ahorita aquí les voy a poner agua. Los voy a poner a cocer, pero como les he dicho, mis amigos, como no tengo otra parrillita, otra hornillita, pues ahorita me cuesta mucho. Así los voy a hacer, así los voy a cocer. Con todo el favor de Dios, le hago poquito. Voy a hacer unas tres hornillitas. Ay, entonces, ahora sí, mis amigos, miren cómo está aquí bonito, bonito. Ahorita hasta me da vergüenza presentarles esto, porque de a tiro es una cosa, pues que no, no, no está bien. Pero todo está muy limpio, todo está muy bonito, mis amigos. Los días después les voy a decir, miren, mis amigos, ya hice, ya mandé a hacer lo que yo quería. Ustedes apóyenme, viendo mis videos, dándome un like. Con eso es bastantísimo para mí. Una me dan valor, otra me están ayudando para que más pronto haga yo muy bonito mi cocinita. Me dijeron, ay, ¿por qué no cantaste un pedacito de canción? Pues no, pues como que decía yo, ahora voy a hacer así. Pero ahora sí les voy a cantar un pedacito de una canción. Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente he escrito. No hagas caso, nada es cierto. Me importas tú, tú sí escribes muy bonito. Bueno, mis amigos, ya les canté ese pedacito de canción, porque si no, se hace muy largo el video. Espero y les guste, mis amigos, espero y les guste. Pues ya pasó media hora, más o menos, no estoy bien exacto, no, pero ya pasó como media hora. Ya tuvieron, ya tuvo la carnita, ya se resecó el agua, ya alargó su grasa. Esta es su manteca, ya la alargó. Y no le voy a echar más para que esté bonito, para que esté resequito, porque es poquito. Lo que voy a hacer es que voy a moler el recaudo para que allí agarre sabor, se sazone. Le voy a moler dos ajos, pimienta, clavo, cominos, tomillo. También le voy a poner una cebollita. El aroma de este recaudo, como se viene de sabrosa el aroma de este recaudo. Bueno, mis amigos, pues yo no sé dónde estén, los mando saludar a donde quiera que se encuentren. Mis amigos, les mando muchos saludos. Y no les puedo decir a cada uno porque se me olvida. Pero les mando un saludo a todos, a todos, a donde quiera que se encuentren. Estas especias que me dieron que molí, se las voy a echar a la carne para que agarren un sazón sabroso. Los voy a dejar un momentito. Mientras que agarren un sazón sabroso, voy a moler los tomates, los chilitos. No les presenté cuándo los quité, pero ya los quité de la lumbre. Ahorita los voy a moler. Primero voy a moler lo que son los chiles. Los voy a picar un poquito para que así se muelen más rápido. Estos son muy picosos, mis amigos, échenle poco, poco. Pero si a ustedes les gusta lo picocito, échenle al gusto. Este es muy sabroso, muy sabroso, sabroso, pero muy picoso. Yo les voy a poner un poquito de este juguito donde herví los chiles. Porque aquí han largado el sabor. Voy a moler de a pocos porque si se muelen mucho no se pueden moler. Es muy bonito. Ven, que rápido se muele aquí. Entonces ahorita voy a moler los tomates. Voy a echarle el tomate a la comida acá. Este es el chile molido, mis amigos. Como vi que hace uno picó mucho, le voy a poner todo, todo la, la salsita que molí. Todos los chiles que molí. Le voy a poner otro poquito de agüita. Bueno, entonces ahorita, ya, es que le voy a poner las verdolagas. Pues voy a lavar las verdolagas para ponérselas a la carne de puerco. Aquí están muy limpias, pero es igual. Hay que lavarlas. Aquí yo os digo que están muy limpias. Por todos modos, se tienen que lavar. Para que no lleven ningún gusanito. Si ustedes ven que están grandes, los pueden picar. Como ahorita, nada más les tuerzo así y listo. Bueno, ahorita se las voy a poner. ¿Y saben por qué se las pongo así? Porque estas no tardan en cocerse. Se las echo para que no pierdan su sabor y rápido se cocen. Mis amigos, esta comida va a quedar riquísima, riquísima. Bueno, si las voy a dejar, las voy a dejar un momentito. Ahorita lo que le voy a poner es salecita. Aquí la voy a dejar como de 5 a 10 minutitos. Para que esté bien cocidita. En lo que se coce, voy a hacer poquitas tortillas. Estoy haciendo tortillas porque la comida ya estuvo. Ya la comida, ya todo nomás lo que me faltan son las tortillas. Como les digo, las verdolagas, déjenlas cociendo como 5 a 10 minutos. Para que estén bien cociditas, bien suavecitas. No estén corriosas porque si están crudas, están medias corriosas. Pero tampoco, tampoco necesitan mucho rato. No, no. Pues ya terminé de hacer las tortillas, mis amigos. Como les digo, voy a hacer poquitas. Porque a mí me gustan calientitas. Esta comida ya estuvo. Las verdolagas están bien cocidas. Miren, esto, así deben de quedar, de cociditas, bien cociditas. Ya me voy a servir y las voy a acompañar con un arrocito. Que ya tenía yo, por eso no les presenté. Porque dije, no, ya tengo arrocito. Voy a aprovechar este arrocito. Bueno, pues ya me voy a servir. Bueno, mis amigos, pues entonces ya terminé de hacer las tortillas. Terminé de hacer la comida. Ahora voy a comer, mis amigos. Quedó muy sabrosa. Sabrosa, sabrosa que quedó. No hay ni cual trucho a agarrar. Todos los veo muy bonitos. Sabrosísima. Ay, si ustedes, mis amigos, si ustedes quisieran una comidita, ustedes díganme. Yo les hago esa comidita. Voy a seguir comiendo, mis amigos. De veras, mis amigos, preparen esta comida. Que de veras quedó rica. Y las verdolagas son muy saludables. Se las pueden comer también con nopalitos. También se las pueden comer con carne de pollo. Con huevito. Como ustedes quieran. Me gusta mucho casi la agua natural o un juguito. Pero los que hacemos aquí, que hace mi nuera, unos jugos. Ah, pues de esos. Pero, como yo les digo, coca o jugos de los que compramos, no. Casi no. Bueno, mis amigos, pues ya ustedes pueden preparar esta pequeña receta que yo les dije. Háganla, mis amigos. Está riquísimo, riquísima esta comida. Pues les deseo que estén bien por allá, que estén trabajando, que estén bien de salud. Entonces, mis amigos, yo lo que les digo, que me sigan ayudando con sus likes. Que se suscriban a mi canal, Casa Jardín de Pili. Bueno, mis amigos, los quiero mucho, mucho, mucho. Y adiós, adiós, mis amigos. Adiós a donde quiera que se encuentren. Todos, todos, todos los quiero mucho. Adiós. Adiós, mis amigos. Adiós.